En este mundo de vanidad, riquezas no tengo yo Mas lo que tengo prestado es, de mi buen Padre Dios En este mundo de vanidad, riquezas no tengo yo En este mundo de vanidad, riquezas no tengo yo Mas lo que tengo prestado es, de mi buen Padre Dios Mas lo que tengo prestado es, de mi buen Padre Dios Cosas mundanas muy vanas son, no tienen ningún valor Cosas mundanas muy vanas son, no tienen ningún valor Cuando termine mi vida aquí, nada podría Cuando termine mi vida aquí, nada podría Un día en los cielos tendré, una manzana y una manzana Cosas mundanas muy vanas son, no tienen ningún valor Cuando termine mi vida aquí, nada podría ganar Un día en los cielos tendré, una manzana y una manzana Un día en los cielos tendré una mansión celestial, con el Señor Jesús gozaré por la eternidad. Un día en los cielos tendré una mansión celestial, con el Señor Jesús gozaré por la eternidad.